Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Qué gusto saludarles en esta noche de sábado 10 de agosto del año 2019, a muchos temas que platicar con usted, muchas entrevistas con personajes de la vida pública y privada con quienes hemos platicado y que esta noche le vamos a presentar a lo largo de esta hora. Como siempre te saludo con mucho gusto amigo y compañero Andrés Laguna. Muchas gracias Javier, muchas gracias también a toda la gente del origen, comedor de época donde estamos hoy grabando nuestro programa de televisión. Andrés, pues uno de los temas más importantes sin duda en la agenda pública de no solamente el Estado, sí con una importante presencia porque aquí nació en Morelos el general Emiliano Zapata, el líder de la revolución agrarista y un movimiento nacional en esta semana en apoyo al campo. Una protesta generalizada en todo el país por la falta de recursos del gobierno federal a este sector. Pues fíjate que Emiliano Zapata a 140 años de su nacimiento vuelve a inspirar al sector campesino y en el marco de su aniversario, de su natalicio, pues por lo menos en 100 puntos carreteros del Estado, realizan manifestaciones, realizan bloqueos del país y todo bueno pues una manera de honrar la memoria de Zapata. Sí, desde luego en el Estado, pues las principales vías de comunicación, el Paso Express, la autopista Siglo XXI, la autopista Miguel Alemán, en la zona de Alpuyeca, en todos los puntos más importantes exigiendo pues apoyos al campo, han documentado y han acreditado dirigentes de diversas agrupaciones campesinas que los recursos no han llegado a tiempo. La disputa existe porque la visión del presidente de la República dice es que los líderes de las organizaciones gestionaban recursos en el pasado y no le llegaban a los campesinos, se lo quedaban los dirigentes y yo no dudo que pudo haber sido así. Hoy los líderes han reclamado en distintas protestas, diciendo no queremos que los recursos lleguen a través de las organizaciones, que se entreguen de manera directa, personal, como lo está proponiendo el presidente, pero que lleguen y el tema es que no están llegando, incluso se ha reducido el presupuesto para el campo. Pues fíjate, yo voy a dar una lectura política al tema. En primer lugar, destacar que Andrés Manuel López Obrador dijo en días pasados que ni se desgastaran estas organizaciones campesinas porque no les iba a hacer caso, que la forma de entregar los recursos no se cambia, es directo a los campesinos. Y sin embargo hoy, después de la movilización del 8 de agosto, tuvo que dar una respuesta en su conferencia de prensa mañanera. Y se mantuvo en su posición que no va a cambiar, es decir, él está creído que todo lo que se hacía en el pasado era corrupción. Yo creo que no todo era corrupción, tampoco todo era blanco, pero el tema es que dice, se van a entregar de manera personal. Fíjate, y lo que yo te quiero decir, Javier, es esto, ciertamente así se vio en el pasado cómo se beneficiaron algunos líderes familiares de políticos y le llegaba a la gente del campo lo que el líder quería darlos. Esa es una práctica real, pero eso no es la justificación para retener el presupuesto. La demanda de los campesinos a mí me parece totalmente legítima y lo que dijo el presidente este viernes, que sí se están entregando, pues tan fácil, Javier, el gobierno que exhiba el monto que está entregando, que exhiba el padrón a quienes les está llegando el recurso, porque de lo contrario estamos en una guerra de declaraciones en la que los campesinos dicen que no ha llegado el dinero, que no se está liberando el presupuesto y lo que está diciendo López Obrador. ¿Quién miente? Estamos en el octavo mes del año, el recurso no ha llegado al campo, así lo han declarado varios dirigentes, campesinos. El ciclo agrícola prácticamente está por terminar, en septiembre se acaban las lluvias, ya no se necesitará el fertilizante, los apoyos, ya para qué. Yo lo que cuestiono, Andrés, no es quitarle el recurso a los voraces líderes, sino lo que cuestiono es que se dijo y se repitió que las cosas iban a cambiar y uno de los sectores prioritarios de apoyo de este nuevo gobierno era el campo y los campesinos no lo están mintiendo. Yo creo en la gente del pueblo, en la gente buena, en la gente buena, en los campesinos y si ellos dicen que no le está llegando el recurso y los vemos tomando carreteras e incluso en algunos estados apropiándose de bodegas de fertilizantes, es porque no le está llegando. ¿Alguien le está mintiendo a López Obrador, Javier? Porque vamos más adelante a ver una entrevista con Pedro Ocampo, líder cañero, y hablamos, por ejemplo, del apoyo de 7 mil pesos que López Obrador dijo que iba a llegar a cada productor de caña de azúcar y dijo a algunos les ha llegado, pero a la gran mayoría no. Entonces, ¿hay funcionarios mintiéndole al presidente? Yo creo que él sabe muy bien la situación, pero siempre queremos justificar que los datos no se le hacen llegar bien al presidente, el presidente toma las decisiones y conoce muy bien, sabe, es un presidente, como no ha habido otros, que maneja en un contexto muy amplio de los temas de los que habla todos los días, tienen la información a la mano, saben que no se ha cumplido, y bueno, vamos a ver. El tema es que en el marco del nacimiento del aniversario 140 de natalicio de Emiliano Zapata se dieron estas protestas, aquí obviamente hubo actos de celebración por esos años, Zapata es ícono de Morelos, el presidente municipal Jesús Corona en Coautla inauguró una estatua ecuestre, allí en la entrada de la ciudad, de la heroica ciudad, más tarde hubo un evento oficial, que siempre se realiza por parte del gobierno del estado, con la presencia de un representante del gobierno federal, allí estuvo José Manuel Sanz, representando al ejecutivo estatal, y pues habría que, se habla mucho de que los principios, el ideario de Emiliano Zapata sigue vigente, pero en la práctica, los campesinos hoy se sienten más desprotegidos que antes. A ver, si les parece, vámonos punto por punto, primero escuchamos una de las voces campesinas que se manifestaron en carreteras. Punto por punto. Vamos a bloquear la autopista México-Cuernavaca, o México-México Sur, y posteriormente nos vamos a trasladar a la de la pera Coautla, pero bueno, estamos en son, ya tenemos tomadas 30 estados de la república. El día de ayer quisieron desactivar nuestra movilización, nuestra lucha a través de Alfonso Romo, y de inmediato le dijimos que no vamos a cejar en poder hacer lo que habíamos ya anunciado en beneficio de todos los mexicanos, sobre todo los pequeños y pequeños. Punto por punto. Ese día de los bloqueos, el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz, pidió paciencia a la población, porque no pudo llegar a tiempo a sus vecinos por estos bloqueos carreteros, pero, pues, como orador, habló también de los principios de Zapata y los retos que hay del gobierno y los compromisos que hay del gobierno hacia los hombres del campo. Punto por punto. Aquí, en Anel Cuilco, inició la historia del revolucionario, que hoy recordamos con respeto, admiración y reconocimiento. La revolución armada de 1910 exige, más de un siglo después, una postergada revolución del campo mexicano. Inversión, tecnología, comercialización, son indispensables. Siempre desde una perspectiva social, siempre desde el respeto, y restricto a quienes con sus manos, mujeres y hombres, generan el sustento diario de los mexicanos. Punto por punto. Ahí, en la cuna del general, en Anel Cuilco, el presidente municipal de Ayala, Isaac Pimentel, habló con punto por punto. Punto por punto. Presidente de Ayala, Isaac Pimentel, Mejía, una fecha significativa, este 8 de agosto, para el municipio y, particularmente, para la presidencia municipal. Sí, fíjate que hoy conmemoramos el 140 aniversario del natalicio de nuestro general, contentos, y pues bueno, como municipio, tomamos las riendas de llevar a cabo esta fecha, pero hacerlo algo histórico, nunca se había hecho un festival antes de la fecha, y bueno, hicimos cuatro días culturales, donde bueno, trajimos a la Galaguetza directamente de Oaxaca con sus siete regiones, trajimos a la orquesta del CES, trajimos a la orquesta de la Sedena, y también ayer cerramos con la rondalla de Saltillo, para deleite de toda la gente de Ayala. Una serie de actividades en torno a este 140 aniversario, de un revolucionario que luchó por la tierra, ¿cómo desde el gobierno hoy Isaac Pimentel Mejía, trabaja por los hombres del campo del municipio? Pues en días pasados hicimos entrega en apoyo en semillas, algo histórico, nunca se había entregado tal cantidad, dos millones y cien mil pesos que entregamos a todos los ejidatarios para sus siembras de temporal, a través de Sedagro hicimos la gestión de un millón doscientos para apoyo a lo que es fertilizantes, y que bueno, ahorita se nos viene más recurso que vamos a dar para lo que va a ser ganadería, con dos millones de pesos, y dos millones también para desarrollo económico, para los pequeños negocios. Nunca es suficiente, siempre hay que buscar, gestionar más recursos para el campo, sobre todo allá haciendo un municipio eminentemente agrícola. Sí, somos un municipio que dependemos el 80% de la agricultura, con el mayor número de campos ejidos que tenemos, tanto de riego como de temporal, y que la preocupación sí ha sido amplia, recibimos un faede de cinco millones de pesos, y lo expandimos a ocho millones de pesos con recurso propio. Oiga, presidente municipal, pues ocho meses de gestión, en una etapa complicada, difícil para el país, algunos compañeros presidentes municipales suyos han señalado que no han venido recursos de la federación para los municipios, ¿cómo está haciendo frente el presidente municipal de Ayala a todas las demandas, a todas las necesidades del pueblo? Pues lo estamos haciendo a través del recurso propio, nos hemos dado la tarea, pues de llegar verdaderamente con el cobro del impuesto predial a los que deben de pagar, y eso es lo que nos ha permitido salir avante en esta administración, por el recorte financiero que ha habido en diferentes áreas, y que bueno, eso no ha afectado tanto al municipio de Ayala, porque la austeridad que hemos tenido como municipio con la plantilla laboral de 600 trabajadores, ha permitido que, bueno, el recurso que antes iba en nómina de 1.200, 1.500, ahora sea para el pago de lo que se requiera en diferentes comunidades. Un mensaje final para los ayalenses y para los habitantes del estado de Morelos que lo ven en esta ocasión en el canal 77. Pues que en Ayala estamos trabajando por nuestra tierra, que hay orden, que hay progreso, y que este municipio poco a poco va saliendo nuevamente a flote. Gracias a Dios. Gracias, es el presidente municipal de Ayala, Isaac Pimentel Mejía. Gracias, gracias, muy buena tarde. Punto por punto. Así lo señalaba el presidente municipal de Ayala, Isaac Pimentel, que allí en la cuna de Zapata se está atendiendo las necesidades de los hombres y las mujeres del campo, pero también el diputado de ese distrito, Pepe Galindo, pues advirtió que se tienen que atender todas las necesidades, todas las demandas de los campesinos. Punto por punto. Estamos con el diputado José Galindo, aquí en Anenecuilco, él es el diputado de este distrito. A propósito, pues de este evento, donde está recordando el 140 aniversario del natalicio del general Zapata, diputado. Así es, un saludo a todo el auditorio. Pepe Galindo, diputado local por el distrito 10, lleno de júbilo, de satisfacción, en esta celebración, en el marco del 140 aniversario del natalicio del general en jefe del Ejército Libertador del Sur. Emiliano Zapata Salazar. Ingeniero Galindo, recordar a Zapata requiere también trabajar mucho desde los tres niveles de gobierno, la federación, el estado, los municipios. ¿Cómo hacerle para que se le dé al campo esa justicia que han estado reclamando por tantos años? Recordar a Zapata es hablar de lucha, es... Haciendo una remembranza, hablar de reforma, libertad, justicia, ley, sí, de la tierra, la tierra que nos ven a hacer, la tierra que produce lo que día a día nos hace vivir. Eso es recordar a Zapata, lucha. Yo exhorto con toda humildad y con mucho respeto que los tres niveles de gobierno y los tres poderes de gobierno nos pongamos a trabajar en pro del campo de México y obviamente como diputado local y como miembro o como ciudadano morelense por el campo de Morelos, que es la tierra del jefe. Señor diputado, apenas se hizo un recorrido precisamente por acá por Chinameca con productores, agrícolas, desde la Comisión de Desarrollo Agropecuario que usted preside. ¿Qué temas son los que están solicitando y cómo ir trabajando todos los días? Estamos, por un lado, ahora en el tercer periodo ordinario de sesiones que está a punto de iniciar el primero de septiembre. Meter las propuestas para modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable derogar algunos artículos, modificar a otros y crear los que sean necesarios. Por un lado, trabajar sobre el FAEDE para la aplicación de los recursos en los municipios y también estamos trabajando sobre un pliego petitorio que queremos llevar encabezado por su servidor como presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario a la Federación. Por un lado, al Congreso de la Unión y por otro lado, a la Secretaría de Desarrollo Rural con el doctor Víctor Villalobos. Para que los recursos que necesita el campo de Morelos lleguen lo más cercano a la autosuficiencia. ¿Cómo hacerle, ante los reclamos que hacen un grupo de campesinos que esta semana realizaron a propósito también del aniversario del natalicio del general, protestas en varias partes del país? ¿Cómo responder a esas demandas? ¿Cómo responder con la operación de los programas del campo? Lo que están demandando es que ha sido muy lenta la operación, la apertura de ventanillas un poquito tarde a nivel federal. ¿Cómo responder? Pues ejerciendo los recursos para evitar caer en un subejercicio, si no es que ya estamos en eso. Hay que operar, hay que darle lo del César al César y lo de Dios a Dios y lo del campo al campo. Diputado, viene el análisis del presupuesto federal y estatal en próximos meses, dos meses. A ustedes les va a tocar revisar dónde ponerle más, dónde quitarle, qué hacer para que los programas de apoyo a productos, los sistemas productos que hay en el Estado, caña, jitomate, otros más, pues tengan ese impulso que necesitan. Es de lo que estamos nosotros hablando y haciendo en las mesas de trabajo, el hecho de estar revisando, estamos proponiendo que el FAED se encargue del fertilizante y la semilla y los 14 millones de pesos que se dedican a través del programa PIPE al fertilizante de manera estatal, se vayan a la bolsa que se manda la federación para que en vez de que recibamos 50 millones de pesos para el programa de concurrencia, el año que viene podamos operar 150 millones de pesos. Esa es una de las propuestas muy concretas que estamos haciendo de triplicar el recurso para atender las necesidades de los programas del campo Morelos. Diputado, en otros temas, se habla de que habrá periodo extraordinario para definir algunos pendientes en el Congreso. ¿Cuáles serían esos temas y cómo hacerle para que se saque adelante el trabajo legislativo? Dentro del periodo extraordinario, una fecha probable es el 19 de agosto que tengamos la sesión y los temas es ver quién va a presidir los dos órganos internos de gobierno del Congreso del Estado, por un lado, y por otro lado hay dos o tres iniciativas que quedaron pendientes que tendremos que sacar estos temas para poder iniciar el próximo periodo ordinario limpio como borrón y cuenta nueva. ¿José Galindo está contemplado en la intención de presidir la mesa directiva del Congreso? No es algo que me inquiete, lo dije la vez pasada en una entrevista, yo creo que ganas tenemos todos, facultades que lo decida el propio Congreso, los propios compañeros y obviamente también la opinión de la ciudadanía, el trabajo que cada uno hace en el campo, yo creo que nos respalda y habla por nosotros mismos. No le tengo miedo a presidir ninguna de los dos órganos de gobierno, pero tampoco es algo que me quite el sueño, no es una obsesión, yo voy a seguir trabajando con mi gente en el campo por el Estado de Morelos. Muchas gracias, diputado. ¿Algún comentario final? Agradecerte la entrevista, mandar un saludo a todos los ciudadanos de Morelos, el distrito 10, Tlalchizapán, Ayala, Jonacatepec, Jantetelco, pero hoy en día a los 35 municipios, incluyendo los tres municipios nuevos indígenas del Estado de Morelos, que en el Congreso del Estado su amigo Pepe Galindo siempre estará para servirles y con las puertas abiertas. Punto por punto. Obviamente algunos familiares del General Zapata estuvieron invitados en este evento oficial, ahí estuvo uno de sus nietos, vamos a escucharlo. Punto por punto. Los logros, habló el licenciado Sáenz, de que va a haber mucha inversión, de que va a haber mayor atención al campo, a las organizaciones campesinas, a todos los insumos, que la ayuda del gobierno federal, el gobierno estatal y el municipal, en coordinación van a trabajar para que, pues, ahora sí, como se dice vulgarmente, se vea más claro, ¿no?, porque, pues, ¿por qué tanta protesta? Ahorita cuando veníamos había una, no sé ni de qué se trata, pero me imagino, en México va a haber otra protesta en grande, por los que no han dado los abonos, los fertilizantes a tiempo. Entonces, si eso no lo dan, pues imagínense cómo van a estar las situaciones del campo, ¿no?, de los campesinos. Entonces, es apremiante, es urgente que esto ya le den solución y cuanto antes, pues, para evitar tanta protesta y que haya bienestar social y que todos tengamos que comer y en paz. Punto por punto. Vamos a hacer una pausa, unos mensajes brevemente y regresamos. Esto es, esto es, punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En Xochitlpec seguimos trabajando para el adecuado manejo de los residuos que generamos día con día. Para reducir la cantidad de basura que generamos, tu participación es muy importante. Utiliza materiales amigables con el ambiente para realizar tus compras diarias. Clasifica desde tu casa los desechos y entrégalos al camión recolector. Construye tu composta y reduce los residuos orgánicos. La participación social es fundamental para mejorar y conservar nuestro medio ambiente. ¡Súmate! Gobierno Municipal. Estar bien te lo mereces. Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones, amplios jardines, alberca climatizada. Permítanos atenderlo para disfrutar con la familia, convivir con los amigos, estadía laboral o simplemente descansar. Hotel María Julia. Reservaciones al 777-313-8383. Tarifa preferencial a compañías. El DIF Cuernavaca, en coordinación con la Oficialía 1 del Registro Civil Municipal, da inicio a la campaña de registro de nacimiento de menores. Durante el mes de julio estaremos en varios puntos de la ciudad. El trámite es totalmente gratuito. Síguenos en nuestras redes. Estaremos publicando las fechas y ubicaciones. La niña se intoxicó con algún líquido de la cocina. Asaltaron la crecería de la esquina de mi casa. 911. Número para emergencias a tu servicio. Con responsabilidad. Necesitamos tus ojos. Morelos, anfitrión del mundo. Hostería Las Quintas, un lugar genial en México. Hostería Las Quintas, el día en el 3 de Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx Para mejorar tu seguridad, las y los diputados del Congreso de Morelos aprobaron la nueva Ley de Seguridad Privada, así como la ley que regula el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos. Ambas leyes atienden el compromiso asumido por los legisladores en cuanto a la agenda legislativa en materia de seguridad. Con su trabajo, la 54 legislatura contribuye a un Morelos en tranquilidad y paz social. Congreso del Estado de Morelos Disfruta del estreno del juego o la revancha perpetua. El juego, una adaptación de la obra literaria más importante de Mesoamérica, el Popol Vuh, una travesía mítica y vengativa, una reflexión sobre la eterna lucha del juego entre la virtud y la malicia en la naturaleza del hombre. Boletos en taquilla o en línea. Centro Cultural Teopanzolco.com Morelos, anfitrión del mundo. Punto por Punto Periodismo plural y oportuno Es para Punto por Punto un gusto que nos acompañe en esta ocasión en la entrevista al presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, que ha tenido un año bastante movido, bastante dinámico, con mucha actividad en el municipio y de muchas acciones vamos a platicar con él. Bienvenido, Juan Ángel. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Un gusto en saludarte. Para mí es muy especial estar acá con ustedes, con mis amigos. Gracias, presidente. Bueno, pues varios meses de este primer año de ejercicio constitucional, permanentemente estamos checando las redes del Ayuntamiento de Jojutla, de Juan Ángel Flores y muchas actividades todos los días. Hace unas horas en la unidad deportiva La Perseverancia, haciendo acciones de reparación con recursos propios, creando, ideando, buscando alternativas para dar solución a las demandas de los ciudadanos. Sí, mira, quiero decirte que efectivamente hemos trabajado muchísimo a través de estos siete meses que llevamos en la administración. No han fluido los recursos, ha sido muy difícil, porque no han llegado recursos extraordinarios. Como recordarás, el ramo 23, que era donde se etiquetaban, pues prácticamente desapareció. Y pues bajo este esquema tuvimos que ingeniernos. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a mi síndica municipal y a los regidores, porque sin ellos no podía ser posible todo esto. ¿Y a qué me refiero? A que nos bajamos el salario a la mitad de lo que ganaba la admisión anterior, desde el mes de enero. Eso nos ha permitido hacer un ahorro para poder generar obras para poder crear acciones de beneficio a favor de la gente. Y la misma gente lo está anotando. Y por eso es que la misma gente está cooperando, pagando sus impuestos en tiempo y forma. ¿Para qué? Para que realmente eso se vea repercutido a favor de la sociedad. Bajo este esquema lo que hemos hecho es una coinversión. Es decir, la misma gente coopera y nosotros ponemos la otra parte para que podamos avanzar. El día de ayer inauguramos más de 3 mil metros cuadrados en una colonia que la misma gente nos enseñaba sus oficios de hace 10, de hace 15, de hace 20 años, de las misiones anteriores, en donde decían, oye, es que tenemos 35 años viviendo en el lodo. No podemos caminar. O sea, literal, le ponemos una bolsa de pan bimbo a nuestros hijos para que salgan a la escuela, para que no se manchen sus zapatos y sus calcetas. Y la verdad es que es algo lamentable vivir bajo estas condiciones. Ayer inauguramos 5 calles en esa colonia con pavimentación, en donde los vecinos cooperaron, pusieron su mano de obra y nosotros pusimos el dinero. Había quien decía, se llama Ampliación Nicolás Bravo, por ejemplo, había quien decía, es que yo no tengo dinero. Pues a faena, ¿no? A trabajar de albañil. Y lo hicieron. Claro, es la única forma en que en estos momentos, en que efectivamente, hace unos días estuvimos en Cuautla, en donde se llevó a cabo una reunión del IDFON y justamente el director de este instituto, que es de apoyo a los municipios, refería que no ha habido recursos federales, surgía al gobierno federal a que llegaran recursos a los municipios y ante la escasez, pues un presidente municipal, ante la carencia de los recursos, un presidente municipal no puede permanecer de brazos cruzados ante tantas demandas. Hay que idear, hay que crear. Sí, así es, sí fue como lo hicimos. Mira, ante la falta de recursos, lo que hicimos fue un ahorro. Bajamos, adelgazamos nómina, tuvimos que despedir gente. Yo sé que es difícil, sin embargo, pues bueno, el interés general debe de prevalecer sobre el interés particular. También lo que hicimos fue revisar las compras, de todo lo que se... Oye, ¿por qué se compra tanto en jabón? ¿Por qué se compra tanto en esos productos? O sea, bajarle los costos. ¿Por qué? Porque la verdad es que son muchos gastos los que se hacen. O sea, hay cosas que a veces no se ven, desde un tornillo para una máquina, hasta cuestiones que tú dices, oye, pues ¿cómo es posible que esta medicina, si te estoy comprando en mayoreo, me la vendas al mismo precio que una farmacia de línea? O sea, la verdad es que es complicado, pero sin embargo tuvimos que generar, y pues por eso estudié Ciencias Políticas de Administración Pública, precisamente para prepararme para este cargo y este espacio, y para poder generar acciones de beneficios a toda la gente. Presidente, ya que estás hablando de actividades que se van a realizar en el municipio, viene pronto un evento de la feria del queso, el pan, próximo en Tehuizla, y viene otro evento en septiembre de Tequesquitengo. Sí, así es, amigo, mira, pues bueno, la verdad es que estamos aprovechando, hablamos del comercial, es esta feria, es la feria del queso, la verdad es que es una feria realmente tradicional, muy bonita, en donde la idea es que la gente disfrute de lo que se hace, miren, es una delicia, de verdad, llegas y desde que vas entrando a esa feria, vas oliendo, vas conociendo los sabores, el hecho de que la persona que lo hizo con sus propias manos, te lo entregue ahí, digo, es algo realmente único, o sea, no es lo mismo ir a un super, ir a una tienda y comprar un buen queso, que ir con quien te lo produjo, que ir con quien sabe cómo lo hizo, o sea, y la verdad es, sí, sí, es fresco, o sea, digo, hay quesos que son añejos, pero que ya están ahí, que son los que ellos producen y que se venden a otros lados, y la verdad es que es delicioso, igual el payesta se me hizo agua a la boca, el rompote, ¿no? que ya tienen en Teguistla, que es del 15 al 18 de agosto, aquí en Teguistla, y la verdad es que estamos nosotros por eso invitando, ¿no?, a que realmente la gente pueda acudir y que disfrute algo que está tan cerca de Cuernavaca, de todas las ciudades, Teguistla está a 35 minutos, 40 minutos de Cuernavaca, ¿no? Y el ayuntamiento también está impulsando para el mes de septiembre un evento en Tecasquitengo, ¿de qué es si podemos aclarar? Sí, es el Water, es un torneo de Water Polo, sí, de aguas abiertas, también es el 5, 6 y 7 de, no, 6, 7 y 8 de agosto, de septiembre, perdón, de septiembre, el 19 de septiembre tenemos, del 18 al 26 de septiembre tenemos el Festival de la Solidaridad, ¿no?, en donde también estamos nosotros conmemorando dos años del aniversario que se genera a partir del terremoto, sí, es un evento que realmente lo que se trata es de poder rescatar dentro de lo malo, dentro de la tragedia, lo bueno, que fue la solidaridad, la mano amiga que nos brindaron. Oye, a propósito de este segundo aniversario que se cumple ya este 19 de septiembre, en un mes del terrible terremoto que destruyó gran parte del municipio, todo el centro, nosotros recorrimos Cojutla el primero y el segundo día después del 19 de septiembre y quedamos impresionados, asombrados, como todo lo que habíamos conocido a lo largo de muchísimos años estaba totalmente destruido, ¿cómo está el proceso de reconstrucción, Juan Ángel? Mira, la verdad hay que ser sinceros y creo que uno tiene que decir las cosas como son, va lento, se han entregado tarjetas por parte de CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, sin embargo todavía no les depositan el dinero, todavía no tienen los recursos, es un tema que seguimos nosotros presionando en el gobierno federal, tenemos la certeza de que Andrés Manuel va a cumplir porque es un hombre de palabra, el año pasado, él en campaña dijo cuando yo sea presidente regreso a Cojutla y así fue, estuvo en diciembre siendo presidente de la república en nuestra ciudad, fue recibido de verdad con los brazos abiertos y con mucha esperanza y por eso estamos seguros que nos va a apoyar, estamos seguros que va a brindar ese respaldo para que nuestra gente pueda terminar de construir sus casas, hay personas que desgraciadamente no han recibido tarjeta y seguimos nosotros gestionando, tocando puertas para que lo puedan tener y para que podamos avanzar, en materia de obra pública nosotros hemos ido avanzando porque también la gran mayoría de los drenajes se colapsaron, pues imagínense si es una casa ahora dentro de la tierra pues también pues eran drenajes de hace 30, 40, 50 años y de cemento como se hacían antes de concreto y pues bueno que realmente pues se rompieron entonces estamos cambiando también nosotros como parte de la noción pública esos drenajes pues para que pues no tengamos a ratos o cabones que se puedan generar por aguas que se siguen ahí generando y que bueno que al final es muchísimo lo que hay que hacer, sin embargo vamos avanzando mucho estamos por eso generando acciones en donde la economía salga adelante ¿por qué? porque también la gente debe tener su propio recurso para poder ayudarse a sí mismos. Claro, bueno eso es en el tema de las viviendas en las escuelas también se ha venido avanzando pero hoy el centro luce una nueva cara ¿no? y vemos que has mantenido ahí cercanía con la gente preguntándole qué tipo de por ejemplo esto que pareciera insignificante pero que tiene una importancia preguntarle a la gente ¿cómo quieres ver los botes de basura del centro? y la gente ha elegido qué tipo de de mobiliario urbano necesita y si nos permites pronto ir a Jojutla hacer un recorrido por este nuevo nueva imagen del centro que está teniendo claro que sí son realmente invitados lo que estamos generando como tú lo dices es una zona comercial Jojutla por lo tanto tenemos que tener una buena presencia estamos mediendo mucho en temas de limpieza en el tema de ambiental de protección del medio ambiente como tú lo dices dando participación de la gente para que la gente cuide las cosas como algo tan sencillo como es un bote de basura oye estas son dos opciones ¿cuál quieres? y gracias a Dios no se han robado ninguno sigue conservándose y lo están cuidando la gente ¿por qué? porque se apropió de ello entonces bajo ese esquema lo que hemos hecho es incorporar formas de gobierno en donde realmente involucres a la sociedad en donde algo te digo tan simple como un bote de basura digas pues yo participé en la decisión de que fueran estos y no aquellos y por lo tanto tengo que cuidarlos claro tiene más responsabilidad el ciudadano en cuidarlos pues muchas gracias por acompañarnos en esta plática en esta entrevista algún mensaje final para los vecinos de Jojuta y de todo el estado de Morelia pues esperarlos a la feria del queso del 15 al 18 de agosto en Tegüistla va a ser un gran evento y la verdad es que nosotros esperamos que vaya muchísima gente claro vaya porque además de disfrutar del el queso el pan y el rompope pues mueve la economía de la comunidad de Tegüistla y de todo Jojuta gracias presidente muchas gracias muchas gracias y que tengan una buena semana punto por punto lo invito para que se quede con nosotros unos minutos porque mi compañero Andrés Lagunas estuvo con el diputado federal José Guadalupe Ambrosio Gachuz en una gira en un contacto que tuvo con giratarios esta semana y los invito a ver este reportaje punto por punto de primer lugar en producción de peces de ornato Morelos fue desplazado al sexto lugar nacional por la falta de apoyos del gobierno anterior hacia los acuicultores quienes a pesar del abandono no pierden la alegría y dedican su vida y la de sus hijos a este noble negocio Jalisco es el estado que desplazó a Morelos del preciado primer lugar allá se comercializan más de 200 millones de pesos anualmente acá los focos rojos deben encenderse y así lo hace el diputado José Guadalupe Ambrosio Gachuz que para ello invitó a punto por punto TV a conversar con productores de peces de ornato en la comunidad de Chinameca en el municipio de Ciudad Ayala el oriente morelense y hoy el objetivo de estar aquí es tuvimos una reunión con una buena cantidad de productores nos acompañaron los representantes de Con la Pesca a quienes les agradezco ese gesto de haber acudido a esta reunión la idea es de ponernos de acuerdo ver en qué ha consistido ese desplome quiero que también debemos de reconocer que es por parte del gobierno pero también es por parte de los mismos productores hay que organizarlos debemos de organizarlos tú sabes que una sociedad organizada forzosamente obtiene frutos obtiene metas rendimientos y hoy es a lo que le apostamos queremos que haya más estadísticas porque en realidad se produce más de lo que se dicen estadísticas pero tú sabes que en el Congreso Federal para cuestión de presupuestos necesitamos demostrarlo técnicamente con estadísticas en lo que cuánto se produce cuánto se vende en qué se refleja esa esa venta qué utilidad deja que derrama en Chinameca el paisaje es dominado por los cañaverales y los cultivos de maíz pero en esta joya donde nos encontramos está asentada la granja acuícola los amates 2 en cada estanque hay miles de peces de colores gupi cebra verde cíclido azul otras más pero dejemos que Horacio Castillo nos explique mejor cómo se reproducen y se venden estos peces que salen de estos estanques para adornar miles de peceras en diversos estados de México esto es una una cebra verde pasto una cebra verde limón esto es un son este recámara de reproductores este reproductores aquí tengo otra variedad que es cebra roja allá tengo otra que se llama cebra esmeralda estos lotes son reproductores son ovíparos estos de soba el diputado federal José Guadalupe Ambrosio Gachús me explica que no se trata de encender los focos rojos por pretender ganar un primer lugar en producción nacional el objetivo es más allá se trata del bienestar de las familias del campo morelense y también admite que las cifras de producción no son las reales porque se debe organizar a este sistema producto porque muchos no reportan y al no hacerlo afectan a todos los productores hoy el reto Andrés ya lo dijimos en la mañana primero tendremos que censar a todos los productores no se debe de quedar ni uno fuera se quejan algunos de que han recibido apoyos otros que jamás han recibido pero ya les dijimos que eso es ya del pasado tendremos que estar conscientes de que hoy nos vamos a organizar y con el poder de la organización vamos a lograr muchas cosas pero primero es saber cuántos productores son con precisión saber cuánto se produce para poder reflejarlo en estadísticas y a través de ello pudiéramos convencer al gobierno federal en que respalde con presupuesto porque aquí están ellos dando autoempleo ellos están empleando ellos generan empleos generan riqueza y no puede ser posible que pasen desapercibidos para el gobierno ellos están haciéndole un bien al gobierno del estado porque están generando ingresos tras el recorrido en esta granja los amates 2 quedé gratamente impresionado por el gran potencial que tiene Morelos para recuperar el primer lugar en producción de peces de ornato pero me quedó muy grabada la imagen de Horacio Junior que siendo tan joven es muy activo apoyando a sus padres en la granja y eso es bueno porque no tendrá necesidad de emigrar de su región o de su país si se rescata este sistema producto Horacio Junior y todos los hijos de los acuicultores tendrán un mejor futuro me reitera Gachús que se lleva de este lugar la tarea de pelear presupuesto federal para mejorar ampliar o proteger las más de 100 granjas de pez de ornato que hay en Morelos punto por punto esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos con el programa de reordenamiento del comercio y mejora de la imagen urbana comerciantes ciudadanos y autoridades apostamos por una estrategia de movilidad enfocada al peatón con espacios públicos limpios ordenados y libres de obstáculos impulsamos el potencial económico y turístico de nuestro municipio con calles ordenadas y libres de obstáculos mejoras tu seguridad y la de tu familia la seguridad e integridad de los ciudadanos y peatones es responsabilidad de todos gobierno municipal de Xochitlpec estar bien te lo mereces todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de las quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para hostelería las quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto food market un paseo gastronómico las quintas un lugar con magia las quintas punto com punto mx el compromiso de las y los diputados de morelos con los menores de 18 años de edad y con las mujeres es patente al aprobar reformas para combatir el acoso sexual en redes sociales y expedir una nueva ley del instituto de la mujer además nuestros legisladores avalaron sancionar a quien transgreda los derechos políticos de las mujeres mediante violencia física sexual o emocional con lo que se garantiza su ejercicio pleno en la vida política con su trabajo la 54 legislatura cumple su compromiso con los morelenses congreso del estado de morelos la inolvidable estela nuñez en concierto presenta contigo la intérprete de canciones románticas y baladas clásicas cantará con mariachi y orquesta sus más grandes éxitos sábado 24 de agosto 19 horas centro cultural teopanzolco boletos en taquilla o en línea en centro cultural teopanzolco.com El fin de semana te suena a fiesta alcohol y diversión el gobierno de Jutepec te invita a divertirte de manera sana segura y también responsable por eso se ha instalado el operativo alcoholímetro así que toma tus precauciones y mide tu forma de beber de caso contrario podrías hacerte acreedor a una sanción conforme lo marca el reglamento de tránsito y vialidad de Jutepec Ayuntamiento de Jutepec gobierno con rostro humano Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones amplios jardines alberca climatizada permítanos atenderlo para disfrutar con la familia convivir con los amigos estadía laboral o simplemente descansar Hotel María Julia reservaciones al triple 7 313 83 83 tarifa preferencial a compañías Este verano aventúrate en bicicleta por las áreas naturales protegidas de Morelos y conoce la biodiversidad de manera diferente renta o trae tu bici y recorre las ciclovías del Cerro de la Tortuga en Zacatepec o Tetecalita en Emiliano Zapata abiertas todos los fines de semana más en sustentable.morelos.org.mx Morelos anfitrión del mundo Punto por punto Periodismo plural y oportuno Esta semana la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable de Cuernavaca designó a Fernando Blumen como nuevo director del Sistema de Agua Potable vamos a escuchar al presidente municipal Toño Villalobos la encomienda que le hace al nuevo director Punto por punto Sabemos de su trayectoria tanto en temas de litigio penal de litigio civil del mercantil del civil y de alguna manera pues una persona con su característica y reconocimiento social pues que abogue por Zapac ante las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno me van a ver operando y despachando desde Zapac junto con el nuevo director para encontrar los puntos medulares tener pleno conocimiento de cómo operar de cómo hablar con qué autoridades tener que buscar tocar puertas para que a Cuernavaca a través del Zapac le tenga la tranquilidad de que esa deuda que a Morales Barud le dejaron en ceros más bien que Morales Barud dejó en ceros nosotros logremos después de estos fatídicos tres años que pasamos lograr controlar esta deuda que se acrecentó en una deuda impagable punto por punto bueno tras la detención la semana pasada del conocido hombre como el carrete o el señor de los caballos desde luego que ha habido reacciones por parte de algunos sectores de la sociedad los abogados del foro morelense prevén Andrés que haya un recrudecimiento de la violencia en el estado de Morelos en el país pues no nada de que se ha apagado el tema de la inseguridad de la violencia por el contrario mes con mes vemos cifras históricas nunca antes vistas en nuestro México índices de violencia habíamos dicho primero que el primer trimestre del año había sido el más violento después se cumplió abril y los datos oficiales y no oficiales hablan de el primer cuatrimestre de un año el más violento terminó junio y hablamos del primer semestre más violento terminó julio y hablamos de los meses es decir mes con mes va escalando la violencia y la inseguridad lejos de ir disminuyendo tal y como nos dijeron que llegando este presidente de la república con esta guardia nacional los problemas se iban a acabar así es pues mira el abogado Pedro Martínez Serrano que es el líder del foro morelense salió a expresar que parte del reconocimiento de la violencia aquí en nuestro estado en estos días recientes se debe a la detención de Santiago N conocido como el carrete pero al mismo tiempo pide que la fiscalía que las autoridades tomen medidas preventivas para que evitar que este ajuste en las organizaciones criminales pues afecte a la sociedad punto por punto a partir de esta detención se pueden dar acomodamientos al interior de esta célula delictiva e incluso pueden ser surgimientos nuevos que trae como consecuencia que se recrudezca la violencia en el estado de Morelos muestra de ello es lo ocurrido el fin de semana pasado en donde le arrebataron la vida a una joven pareja de ahí que el foro morelense exija que las autoridades en sus diferentes niveles puedan coordinarse para llevar a cabo un sistema real eficaz de prevención del delito punto por punto a iniciativa de algunos abogados conocidos del estado de Morelos entre ellos Enrique Paredes el propio doctor Cipriano Sotelo se ha hablado de la necesidad de la colegiación o certificación de abogados de que se trata Andrés no es un término no son términos que sean muy comunes que es lo que pretenden los abogados con esta llamada colegiación pues es una mayor profesionalización un mayor control del ejercicio de la profesión para que la gente no sea víctima de estafadores y es un modelo Javier que ya está en otros países principalmente en Sudamérica donde los abogados están bien organizados y si son un referente obligatorio para el gobierno es decir como organización si deben ser consultados en muchas cosas y ellos su opinión es muy válida pero partiendo del principio de que tienen esa organización y esa autoridad moral yo digo que esa colegiación y esa certificación está dada desde el momento en que concluís una carrera de que obtienes un título si después te especializas bueno pues tienes una maestría y estás certificado las autoridades la Secretaría de Educación Pública está certificando que estudiase una especialización o una especialidad de dos años una maestría y después si quieren estudiar el doctorado pues la misma Secretaría de Educación Pública por eso es que yo no entiendo mucho este tema pero este concepto de la certificación ojalá que no sea un tema pues este solamente de de ojalá que sea un tema de profesionalización mejor decirlo en otro término vamos a escuchar a los organizadores a Cipriano Sotelo a Enrique Paredes muy brevemente punto por punto a convocatoria del doctor Cipriano Sotelo fue que varios presidentes de asociaciones de abogados reconocidas y muy prestigiadas en el estado decidimos aglutinarnos sobre un tema común que es la colegiación para que la colegiación obviamente para que los abogados principalmente jóvenes porque este no es un proyecto a corto plazo es un proyecto a largo plazo los jóvenes abogados puedan tener algunos beneficios que implica la colegiación punto por punto no hay actos ni antecedentes donde las agrupaciones de abogados se sumaran para un proyecto de esta naturaleza y eso demuestra el amor que le tenemos a la abogacía hemos coincidido los presidentes y los compañeros que nos acompañan en que es tiempo de dignificar la profesión es muy lastimero para todos nosotros que la gente desconfíe pero bueno también nos hemos ganado ese espacio es tiempo de recuperar la credibilidad y no solamente la credibilidad en el litigio la credibilidad en el servicio público la credibilidad en las academias por eso como mis compañeros ya lo dijeron hemos decidido hacer un análisis a conciencia de la colegiación obligatoria para todos los abogados y que Morelos sea punta de lanza a nivel nacional punto por punto fíjate que la celebración del natalicio de Emiliano Zapata yo vi a un presidente municipal de Cuauhtla contento con las negociaciones que ha habido con la empresa Parking Spot con esta empresa que demandó al ayuntamiento por 180 millones de pesos porque el ayuntamiento de Felipe Güemes no cumplió con el contrato que habían firmado para la instalación de los parquímetros debido a un rechazo generalizado casi generalizado de la sociedad cuauhtlense y las demás administraciones que han seguido a Felipe Güemes han tenido que ir administrando el problema pero ahora le llegó una papa caliente una bomba a Jesús Corona y a mí me da gusto como cuauhtlense y si veo una intención del presidente municipal de diálogo de negociación que no perjudique a Cuauhtla a sus finanzas y que pueda ser una buena decisión yo lo vi contento advirtiendo que ya se está llegando a un acuerdo vamos a escuchar parte de la entrevista que nos dio y que dio a varios medios de comunicación entre ellos punto por punto ahí en Cuauhtla y luego algo hay un comentario punto por punto yo creo que ya sacamos este si no es esta semana la otra voy a platicar con el el secretario yo siempre lo dije no voy a darle más duro a mi municipio esa es la situación que cruza y crean lo que defendimos hasta donde más se pudo incluso hasta arriesgué una demanda una demanda penal en mi contra pero gracias a Dios les puedo decir que el empresario se portó a la altura y los regidores me hicieron el respaldo y aguantamos cinco meses pero vamos a sacar buenos resultados para nuestro municipio el compromiso de las y los diputados de Morelos con los menores de 18 años de edad y con las mujeres es patente al aprobar reformas para combatir el acoso sexual en redes sociales y expedir una nueva ley del instituto de la mujer además nuestros legisladores avalaron sancionar a quien transgreda los derechos políticos de las mujeres mediante violencia física sexual o emocional con lo que se garantiza su ejercicio pleno en la vida política con su trabajo la 54 legislatura cumple su compromiso con los morelenses Congreso del Estado de Morelos ¿Eres víctima de acoso sexual en tu escuela o trabajo? ¿Tu pareja abusa física, psicológica o verbalmente de ti? ¿Has vivido violencia política o vives violencia familiar? Infórmate oriéntate defiéndete y educa no calles más en la instancia de la mujer de Jutepec podemos ayudarte Calle Canoas número 19 Colonia Paraíso en Tejalpa teléfono 3203030 Ayuntamiento de Jutepec gobierno con rostro humano Hostería Las Quintas un lugar en México Hostería Las Quintas y le han entrado a Marbello México Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas Tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market un paseo gastronómico Las Quintas un lugar con magia ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Erismendi soy rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca y hoy hoy te quiero ayudar esta esta es tu casa soy de la opinión que la buena educación no tiene por qué ser costosa tenemos todo lo necesario para una buena formación académica carreras como gastronomía nutrición psicología y medicina forman parte del orgullo Univac tenemos toda la infraestructura para formar excelentes profesionistas ahora que conoces Univac quiero ofrecerte el 100% de descuento en la inscripción y el 50% en colegiaturas nada me daría más gusto que pertenecieras a esta gran familia el orgullo Univac Con el programa de reordenamiento del comercio y mejora de la imagen urbana comerciantes ciudadanos y autoridades apostamos por una estrategia de movilidad enfocada al peatón con espacios públicos limpios ordenados y libres de obstáculos impulsamos el potencial económico y turístico de nuestro municipio con calles ordenadas y libres de obstáculos mejoras tu seguridad y la de tu familia la seguridad e integridad de los ciudadanos y peatones es responsabilidad de todos gobierno municipal de Xochitlpec estar bien te lo mereces la niña se intoxicó con algún líquido de la cocina saltaron la crecería de la esquina de mi casa 911 número para emergencias a tu servicio con responsabilidad necesitamos tus ojos Morelos anfitrión del mundo en Xochitlpec seguimos trabajando para el adecuado manejo de los residuos que generamos día con día para reducir la cantidad de basura que generamos tu participación es muy importante utiliza materiales amigables con el ambiente para realizar tus compras diarias clasifica desde tu casa los desechos y entrégalos al camión recolector construye tu composta y reduce los residuos orgánicos la participación social es fundamental para mejorar y conservar nuestro medio ambiente Súmate Gobierno Municipal Estar bien te lo mereces Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Pues mira Javier yo veo un ánimo de resolver este problema de los parquímetros Jesús Corona recibió muchos problemas igual que Tadeo porque Cuautla tiene varios años con deudas con malos presidentes municipales hoy Corona quiere hacer un buen trabajo pero va a requerir mucho del apoyo de la gente en este tema de los parquímetros ya se cedió a quienes estaban inconformes creo que les van a dar algunos descuentos para que puedan ellos usar también la vía pública sin que les sea muy se les perjudique mucho económicamente pero voy a concluir con este comentario la gente de Cuautla tiene que apoyar a su presidente municipal en donde tenga que apoyar en donde tenga que observarle y criticarle hacerlo pero es la única manera de que los diversos problemas que tiene la ciudad Javier se puedan atender así es solamente con la participación y la conciencia ciudadana yo soy cuautlense usted lo sabe desde hace mucho tiempo tú lo sabes Andrés y lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto sin que se me ofendan mis paisanos cuautlenses cuautla tiene que dejar de ser un pueblo y convertirse en una ciudad tiene que haber orden tiene que haber organización y tiene que haber pues coordinación y apoyo también en las autoridades porque las autoridades solas no van a poder resolver los problemas de la ciudad ni esta administración de Jesús Corona ni ninguna otra si no tiene el apoyo de los cuautlenses así es hay que estar organizados para apoyarlo resolver los problemas de la ciudad organizados para impedir que se metan en más problemas como se metieron expresidentes municipales desde hace 12, 15 años Andrés muchas gracias por tu compañía como siempre gracias por permitirme conducir este programa cada semana y bueno seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales todos los días a cada momento Facebook, Twitter, Youtube y en nuestro portal punto por punto tv.com muchas gracias el agradecido soy yo gracias por su atención muy buenas noches nos vemos mañana gracias punto por punto lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto de la semana la semana y la semana